bienvenidos a un nuevo video bien hoy vamos a ver una aplicacion que es lo mas parecido a lo que viene a ser una navaja suiza en la que te encuentras una tijera un destornillador y mil cosas mas pues bien con esta aplicacion que se llama smart kit te puedes encontrar practicamente de todo desde una lupa que tu diras bueno la camara del telefono ya hace zoom si pero es que con esta aplicacion hace mas zoom aumentando aun mas el tamaño de los objetos y bueno tenemos muchas cosas mas por ejemplo una herramienta para recortar canciones seleccionamos el archivo de audio y marcamos la parte de la cancion que queremos que se reproduzca por ejemplo los primeros 30 segundos pulsamos en el boton tijera y aqui nos dice si queremos asociarla a un contacto como tono de llamada y bueno lo importante es que dentro de la carpeta media tenemos la cancion recortada tambien tiene un luxometro o un medidor de la intensidad de la luz usando el sensor frontal evidentemente nos va a dar una medicion orientativa esto no es un dispositivo de medicion profesional es un telefono pero si que recoge las diferencias que hay en la intensidad de la luz tambien tiene una linterna un velocimetro un traductor con un monton de idiomas o incluso un medidor de pulso cardiaco la verdad tiene un monton de funciones incluso podemos afinar instrumentos musicales aunque no tiene mucho sentido afinar un piano electronico pero si que podremos afinar una guitarra o cualquier instrumento de cuerda y luego en el apartado de redes sociales aqui tenemos casi todas las redes sociales y podremos iniciar sesion por duplicado es decir por ejemplo si entramos en whatsapp nos enviara a whatsapp web que yo creo que ya todo el mundo sabe como funciona simplemente capturas el codigo qr de este otro telefono que tenga la aplicacion whatsapp instalada y esa cuenta del telefono de la derecha en este caso se duplica en el telefono de la izquierda que tiene la aplicacion smart kit instalada lo mismo ocurre con telegram en este caso no usamos un codigo qr sino que simplemente iniciamos sesion con un numero de telefono y asi de esta manera tan facil podriamos tener dos whatsapp o dos telegram en un mismo telefono o cualquier red social duplicada evidentemente son versiones con menos funciones con menos opciones de las que tendrias instalando la aplicacion original y yo echaria en falta poder colocar un acceso directo un atajo en el escritorio por ejemplo a whatsapp para asi entrar directamente sin necesidad de entrar en la aplicacion smart kit y bueno pues estas serian las funciones de esta aplicacion todo en uno que solo pesa poco mas de 5 megabytes no esta nada mal para todo lo que tiene yo me despido hasta un proximo video hasta pronto hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!